Tengo una amiga 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 Va a enviar su receta, le devuelve a la enfermera, que él es de calor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor, qué dolor! Una mujer en el armario. ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor, qué dolor! Mi cara dura quería que mi amiga te hiera, que si vio más yo fui o vi que vine el doctor. Y si dispuesta a mirarla, va a enviar su receta, le devuelve a la enfermera, que él es de calor. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué dolor, qué dolor! Una mujer en el armario. ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué dolor, qué dolor! Mi cara dura quería que mi amiga te hiera, que si vio más yo fui o vi que vine el doctor. Y si dispuesta a mirarla, va a enviar su receta, le devuelve a la enfermera, que él es de calor. Y si dispuesta a mirarla, va a enviar su receta, le devuelve a la enfermera, que él es de calor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué dolor, qué dolor!